Leonel Sánchez y su grupo Caramba Eres un ángel, siempre me cuidas, siempre me iluminas Eres un ángel, que donde quiera que voy Siempre estás conmigo mi amor Siempre te sueño, te he mirado Y cuando pienso que estás junto a mí, te has marchado Eres un ángel, eres un ángel, eres un ángel Te busco sin tener ilusión, te busco en cada ritmo Te busco yo que estás tan alta, que no te puedo alcanzar Tú eres como una estrella, una estrella sin final Y esa luz que falla a la tierra, todo se dispara Tú eres como un sueño, que te pudo despertar Tú eres como el viento, que acaricia sin maltratar Sin maltratar Sin maltratar Sin maltratar Sin maltratar Sin maltratar Oye mi amor, y te busqué y no te encuentro Pero te seguiré buscando Con el grupo Caramba de Leonel Sánchez 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 Música Música